Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida.